¡Fueba! ¡Fueba! ¡La gente del Tiro de Cochul! ¡Firso fuerte! Un, dos, tres, un, dos, tres, cuatro nubes , ¡wʻudín Shiny, treinta, doce y dices! Un, dos, tres, cuatro nubes , ¡Wʻello rate, doce y dices! ¡Alcánzul, a mí ,cke�ú, ha de! Son la tarro, mucho raso, el de los dos palabras Porque las chicas de mi barrio van a dar La tarro Las chicas de mi barrio van a dar Llegadas con las manos arriba, con las manos arriba gozando Amiga, es la que es chul, eso dice Arriba, arriba, arriba Si tu dioses nos quise en la prisión A la tarro de la nene empecé a tocar Tu mano el paro de tus animáos Tu mano el pano y empecé a canatar el rost Tu el mundo a bailar el mundo en la prisión que volvieron a bailar ¡Wa! ¡Woo! 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 ¡Woo!